Como andan, acá estamos en el stand de API ya todo el mundo sabe el amor que tengo por API porque son productos increíbles y vamos a aprovechar para mostrarles un poco no lo que ya conocen, que son los módulos serie 500, etc sino las consolas nuevas que están espectaculares acá tienen la nueva 1608 y pueden ver que están haciendo un demo en este momento de todas las funciones, como anda, etc vamos a mostrar de atrás para que puedan ver toda la conectividad entradas y salidas para que cumplas todas, absolutamente todas tus necesidades lo que van a ver acá también de atrás es la de box y por último la 2248 que es una de las últimas consolas de API ahora nos vamos a pasar del otro lado mientras este juguetea con los botones perillas y cosas por el estilo para que vean lo espectacular que está la 2448 creo que antes dije 2248 ya no sé, tengo la cabeza medio liquidada pero bueno, la resumida cuesta la 2448 una consola realmente de puta madre donde tenemos perilleando a uno que no sabemos si es uno o una chique, chica, chico ¿qué coño es? la de box espectacular también pero bueno, ahí paneame de costado por lo menos que se vea bien la 2448 mientras escuchamos hablar este personaje y nos dimos cuenta que es chico en teoría chique, chique en fin básicamente ya tienen ahí lo lo importante como nuevo para ver de API que son las consolas si, después obviamente vas a tener los típicos procesadores en formato de rack y en formato serie 500 dentro de sus lanchos que ya no tengo nada para decirles al respecto todos los conocen y saben lo espectaculares que son obviamente también están los pedales que se ven allá si, el compresor ecualizador preamplificador para guitarra y para abajo tengo un demo subido en mi canal de youtube por si lo quieren ver usándolo tanto con guitarra como para abajo para generar absolutamente todos los sonidos y suena espectacular así que bueno habiéndoles mostrado ya un poco de todo lo que te ofrece API nos vamos a ir para otro lado a seguir cubriendo otras marcas pero recuerden si buscan sonido pro para estudio de grabación con API no te podés equivocar gracias